Damas y caballeros, hoy Roman Reigns va a estar en Smackdown y Roman Reigns y Jimmy Uso están buscando ayuda para detronar el linaje de Solo Siokoa. Así como todo lo que escucha señores, Roman Reigns y Jimmy Uso necesitan ayuda para detronar el linaje de Solo Siokoa. Hay problemas señores, hay muchos problemas ahora mismo. Roman Reigns y Jimmy Uso no pueden ganarle, no pueden destruir a Solo Siokoa solos. La semana pasada, Roman Reigns fue humillado, destruido, acabado, aniquilado. Y bueno, Jimmy le dijo a Roman Reigns, Jimmy Uso le dijo al final de esta Smackdown, no podemos nosotros dos solos. Roman Reigns, ya tú no tienes una tribu como la tenías antes. Damas y caballeros, Roman Reigns, el jefe tribal no tiene su tribu para ser jefe. Necesita ayuda. Y hoy en Smackdown vamos a buscar la ayuda que necesita Roman Reigns, damas y caballeros. Que esto piensen ya, mi nombre es Señor Latino, prende tu like de la campana, este es la pre-oficial de Smackdown. 18 de octubre del año 24. Estamos rumbo a lo que viene siendo Crown Jewel, 2 de noviembre. Y también tenemos ser sobrevivientes 30 de noviembre, señores. Bueno, señores, la guerra de los juegos. Mis predicciones son las siguientes, señores. Yo digo que Jey Uso va a aparecer esta noche en Smackdown. Y Jey Uso va a decir, yo estoy dispuesto a ayudar a mi familia. Y darle un push a mi familia para destruir el linaje de Solo Siokoa. Solo Siokoa tiene un ego muy grande, tiene un ego muy gigante. Y Solo Siokoa debe de ser acabado. Y yo creo que Jey Uso va a ser la persona indicada para ayudar a sus primos. Señores, estos conflictos son familiares. Aquí hay conflicto familiar. Cuando hay conflictos familiares, la única manera que se puede resolver los conflictos familiares es con ayuda de la familia. Porque a final del día, si tú traes gente de la calle, esa gente van a terminar siendo los culpables de los problemas, señores. El nombre de Jey, 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 Mr. Jey. Jeyando en Smackdown. Mr. Jey Uso. Mi predicción es que va a regresar esta noche a Smackdown. Y va a ayudar a sus primos. A Jetear. Juan Camilo. No Jete. No, no. C-Jit. 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 Salud para amigos Warner. Juan Camilo. Jerael. El Kevin. Todos los señores que están en el chat. Salud para todos ustedes. Amigos Ángel Isaac. Mi brother. Ricardo. Dímonos Ricky. Damas y caballeros. La segunda persona que va a venir a ayudar a Roman Reigns. Va a ser Sami Zayn. Sami Zayn, como todo el mundo sabe. Ex miembro del linaje. Hay historia con Sami Zayn. Sami Zayn ha ayudado en el pasado a Roman Reigns. Lo ayudó. Y lo ayudó a llegar a la SIPA. Lo más alto. Pero creo que Sami Zayn es la persona indicada. Sami Zayn es el uso honorario. Y creo que Sami Zayn tiene la posibilidad de aparecer hoy. Y ayudar y unirse a esta familia que necesita ayuda. Solo Sokoa ha tomado el control del linaje. Solo Sokoa se cree que es la cara del linaje. Y hoy en día Sami Zayn, Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso. Van a unir la fuerza para enfrentarse en Survivor Series. Series sobreviviente. War Games. O Guerra de los Juegos. Esta noche se arma el pay per view de la Guerra de los Juegos. Damas y caballeros. Este es el momento que todos estamos esperando. Ver la Guerra de los Juegos. Del linaje. Esto es algo que Triple H va a tener que hacer. Este es el siguiente paso, señores. Este es el siguiente paso. Si ustedes quieren ver cosas grandes. Esto es lo grande. El linaje de Roman Reigns estará presente hoy. Y este linaje va a ayudar a que básicamente tengamos un cambio que es necesario. Un cambio que es necesario, damas y caballeros. Todos necesitamos ver a Sami Zayn de vuelta. A Jey Uso de vuelta. Todos queremos ver a main event Jey Uso. Hoy en SmackDown. Ayudar a que Roman Reigns tenga una nueva familia. Bueno, que su familia regrese. La familia ya la tenía. Que la familia regrese, se juntan otra vez. Damas y caballeros. Esto es lo bueno para el negocio. Que Roman Reigns. Una a sus miembros del linaje del pasado. Y el linaje de... Estos linajes se puedan unir. El linaje de antes. El de Sami Zayn. Roman Reigns. Jey Uso. Jimmy Uso. Todos contra los tonganos. Todos contra los tonganos, damas y caballeros. Desafortunadamente, Solo Shokoa se ha salido del control. El tema de Solo Shokoa. El tema de Solo Shokoa, señores, ha salido fuera de control. Y a mí no me gusta. Es hora de poner en puesto a Solo Shokoa. Y de que por fin Solo Shokoa sea eliminado como jefe de la tribu. Ya no más, damas y caballeros. Ya no más. Todos queremos ver el linaje de antes unido. Creo que todos nos merecemos ver el linaje de antes unidos. ¿Qué opinas de la caja de comentarios? ¿Estamos locos por pensar esto? ¿De que el linaje debería regresar? ¿O sería un dato ideal por parte de la WWE que haga esto? Que traigan el linaje de vuelta. Quiero que hagas su opinión en la caja de comentarios, por favor. ¿Qué opinan? La idea de que traigan al linaje anterior, Jimmy Uso, Jey Uso, Roman Reigns, Sami Zayn. Contra los Tonganos, Solo Shokoa y Jacob Fatu. Estamos ahí preparados. Cuatro versus cuatro. Para lo que viene siendo la Guerra de los Juegos. War Games, damas y caballeros. War Games. Yo sé que muchos de ustedes se quieren ver la Guerra de los Juegos. Entre el linaje. Yo sé que si todos te van a pagar por ver eso. Guerra de Juegos con reglas linaje. Ok, Guerra de Juegos. Escuchen esto. Guerra de Juegos con reglas linaje. Nunca antes he visto. Nunca antes presenciado. Esto es algo que va a ser una locura total. Triple H, no seas loco y hazlo. Y además, señores, en este SmackDown, hay otra cosa que deben de pasar esta noche. Vamos a seguir aquí hablando, señores. So, para este SmackDown, hay otros asuntos que tenemos que presenciar, señores. Por ejemplo, Randy Orton y Kevin Owens. Tienen problemas. Randy Orton y Kevin Owens tienen problemas. So, ellos van a tener que arreglar sus asuntos. Randy Orton y Kevin Owens tienen problemas. Van a tener que hablar de sus problemas. Vimos como Kevin Owens se ha convertido en un villano. Vuelto loco. Que ha perdido la cabeza. ¿Qué va a pasar entre Kevin Owens y Randy Orton? Eso hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver qué va a pasar, señores. Hoy vamos a ver todos los detalles. También Kevin Owens y Cody Rose tienen problemas. Problemas que tienen que ver en las caras. So, Cody Rose y Kevin Owens también vengan la cara hoy. Posiblemente aparezca la roca esta noche. Una posibilidad. Nunca digas nunca. La roca puede ser que aparezca. Y se lleve el oro. O aparezca y confronte a Roman Reigns. Mi nombre es el Latino. Prende tu like. Estoy a la campana. Y suscríbete. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estoy a la campana. Mami is back. Ahí está. Playera de Ria Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estoy a la campana. Participa. Ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like. Estoy a la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solamente tienes que dejar tu like. Activar la campana. Y suscribirte. Chao. Buena suerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!